Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me presento rápido, mi nombre es Malinalli, Malinalli Wong. Algunos de ustedes me conocen por películas, no es cierto, o sea, nadie de aquí ha tenido idea de qué es algo. Mira, yo les voy a contar que estudié física en la Facultad de Ciencias como ustedes hace muchos lustros atrás, muchos. Y después me dediqué a hacer una maestría en Historia del Arte, ¿por qué? Bueno, la razón es esta. Aquí en la Facultad imparto el curso de Física y Arte, temas selectos de óptica 3. Ustedes se preguntarán, lo primero que van a hacer cuando hablan de física y arte o de matemáticas y algo que tiene que ver con arte, ¿qué es? Solamente es algo como esto, ¿no? Esto siempre está muy, ¿cómo decirlo? Está insertado ya en nuestra cultura popular. Pero lo que van a ver cuando entren a la Facultad es ser lo siguiente. Cuando descubres la gravedad y no puedes atraer a nadie, o esto les va a pasar a partir del lunes, el profesor les va a hacer una pregunta y todo el mundo va a estar así como, le habla al de al lado, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes están interesados? Bueno, obviamente todos por alguna razón están aquí en Física. ¿Alguno de ustedes tuvo algún interés muy particular con el arte? ¿Sí? Muy bien, han llegado al lugar indicado y tal vez me encuentren más adelante. ¿Pasa? Cuando hablamos de Física y Arte a veces podemos pensar cómo relacionar las obras de arte con algunas cuestiones de Física. Por ejemplo, en 2013 hubo una exposición en el CERN, si ubican el CERN, de este artista que se llama Javier Cortada y que plasmó las trazas de las partículas que salían del colisionador, del CERN. O no sé si recuerdan todavía el año pasado cuando estaba la sonda Juno y que parecía una superficie de la noche estrellada de Van Gogh. Esas son algunas de las cosas que podríamos tocar en esta área de Física y Arte, pero no es exactamente lo que hacemos. También les dije, hace muchos lustros atrás, años, muchos, de hecho, sí, bueno, no, no, ya les dejaré así, antes de que me adivinen la edad y no, no quiero eso. Hace muchos años atrás, cuando yo era estudiante, tomé algunas de estas partes de fotografía científica. Esa es una relación que está muy ligada en el área de ciencia. La imagen científica es muy importante, porque si no, ¿cómo le harían ustedes, o cómo se interesaron en ciencia si no tenían una imagen? Muchos de ustedes quizá llegan por gastronomía, astrofísica, partículas, y ven las imágenes y algo les llama la atención, ¿no? Entonces, estas fotografías las tomé cuando era estudiante hace mucho tiempo en el laboratorio y son de difracción y reflexión total interna. Posteriormente, bueno, ya han pasado los años, yo también soy artista por mi cuenta y trabajo con distintos materiales para hacer representaciones que tengan que ver con la dimensión fractal o con el uso de materiales muy particulares. ¿Conocen a Siqueiros? Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, tiene una técnica muy particular que le permite hacer este tipo de patrones y solamente se basa en la densidad de las pinturas. Diferentes densidades utilizando diferentes tipos de materiales, haciendo ese tipo de floculación y eso es lo que va a crear diferentes patrones. Bueno, pues en otro laboratorio, aquí en materiales, nos dedicamos a estudiar la dimensión fractal de pinturas como las de Jackson Pollock o hacer este tipo de patrones con diferentes tipos de materiales. Ahora, por ejemplo, con el sabro de física y arte, ¿cómo pueden relacionar algunas cuestiones muy importantes que surgen en la física, algunos descubrimientos de la física, cómo los relacionan directamente con el arte? La primera que les digo a mis alumnos siempre es, bueno, sin el descubrimiento del espectro solar, no tendríamos los siete colores. A partir de Newton, y bueno, Newton es un personaje que después ya lo verán, bueno, tal vez no vean su biografía, a menos que tomen historia de la física, pero Newton lo van a soñar, lo van a alucinar, lo van a odiar, lo van a amar, cualquiera de las cosas, y después se van a dar cuenta de que no funciona, más que mientras estemos en la Tierra, porque se van fuera, ya no. Bueno, Newton se pone a experimentar con la difracción de la luz, se descubren los siete colores, hace todo un experimento en el que normalmente nos quedamos con la portada de Pink Floyd, ¿no? Pero bueno, el experimento es un poco más complejo, lo explica acá, le llama el experimento crucialis, y a partir del descubrimiento de la luz compuesta por siete colores, se deriva la rama de la espectroscopía, que va a ayudar más adelante a un área que ahorita les voy a comentar. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, una de las primeras cosas que van a ver a partir del lunes, además de cálculo 1, geometría 1, todas las matemáticas que les van a gustar, tal vez lloren, pero no se preocupen, todos pasamos por eso. La primera que van a ver va a ser vectores, y después van a decir, bueno, ¿y para qué me sirve un vector? Además de la cuestión física, piénsenlo de esta forma, sin una troza de vectores, ¿cómo pueden poner dirección y sentido en una pintura? Obviamente, también si están haciendo arte abstracto, bueno, y no me vayan a hablar del arte contemporáneo, yo les digo desde un principio que realmente lo detesto, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ya somos dos, ¿verdad? Entonces tenemos la espiralabria, cómo se saca, esta es la representación de pi, por ejemplo, cómo se ve la gráfica de pi, toda la asociación de números. Y ahora, ¿qué tal para tomar una fotografía? Bueno, puede uno nada más hacer sus pininos y estar tomando la foto así bien tranquilo, o también puedes leer un libro que se editó en la Universidad del MIT, en donde este señor que es físico también explica cuáles son los ángulos perfectos para tomar las fotografías en el momento preciso y tener los efectos que uno desea, hacer ilusiones ópticas. Y bueno, tenemos también a Leonardo da Vinci hablando de la luz, que también tiene que ver con la transición de la luz. Pasen, pasen. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Algunos descubrimientos físicos importantes que también van a influir en el arte son, por ejemplo, de este señor. Lo van a escuchar aquí, tal vez no lo vuelvan a escuchar hasta que estén en electro algún día, si es que llegan este. No se preocupen. Lo van a escuchar algún día, se van a acordar. Hermann von Helmholtz. Este personaje es muy importante en el desarrollo del arte moderno. ¿Por qué? Hermann von Helmholtz, él no es físico, el primero es médico, hace todo un libro de fisiología óptica, es el que gracias a él tenemos esta máquina para todos los que usamos lentes, la máquina que nos ponen para ver cómo tenemos esa visión, él la inventa. Entonces, Hermann von Helmholtz escribe un libro que se llama Fisiología óptica. Ese libro, después, en 1800, estamos hablando del siglo XIX, va a influir en lo que sería el arte del impresionismo. Obviamente no es que haya llegado Monet y haya dicho, oh, mira, este libro con todas estas ecuaciones, claramente aquí de aquí voy a pintar. No. Pero influye mucho la investigación que él hace y todas las teorías de color que hace para que otras personas después retomaran ese libro y empezaran a crear libros como la corriente impresionista. ¿En qué otra cosa podemos influir como físicos? Bueno, en el diseño de materiales, pigmentos, artificiales, teorías de color, como por ejemplo Maxwell, con la teoría tricromática. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el primer nanopigmento que se hace sobre la fase de la Tierra es romano y se hizo hace dos mil años. La copa de Licurgo, que está ahorita en el Museo Nacional Británico, es una representación muy clara de lo que es un nanoplasmón. ¿Qué pasas, por favor? Bueno, ¿qué más tenemos? Ya cuando uno es físico, ha terminado y está sufriendo, digamos, lo así, ¿verdad, Aris? Puedes trabajar en el área del laboratorio, haciendo inspección de obras de arte, utilizando técnicas espectroscópicas. Y recuerdan la palabra que les dije, espectroscopía hace rato con Newton. A partir de ver cómo interactúa la luz y la radiación con la materia, después podemos utilizar esos mismos principios, diseñar máquinas, que de hecho la UNAM tiene máquinas muy específicas diseñadas aquí, para analizar obras de arte. Estos son algunos de los trabajos que realicé cuando era todavía estudiante, aquí en la UNAM, que tienen que ver con pintura, que tienen que ver con esta máscara que es muy famosa, la máscara de la Reina Roja, se analizó aquí para ver su composición. Después se desarrolla una metodología para ver qué podríamos hacer de restauración o qué podríamos hacer en la conservación. Entonces, todo eso lo pueden hacer como físicos, más adelante. Eso es como, les estamos dando las opciones ahorita y la bienvenida para que no se me asusten después y digan, voy a acabar de profesor. No. Pasa, por favor. Bueno, aquí en la facultad tenemos un curso, es el que imparto yo, se llama temas selectos de óptica, es una materia optativa, que ya después, cuando ya se acostumbren, el primer semestre es el más difícil, si no preguntenle a todos sus compañeros, no importa de qué área, el primer semestre se tienen que acostumbrar al ritmo de trabajo de la facultad. Después pueden inscribir materias optativas, como la mía, en donde realmente estas cosas que les estoy platicando ya las vemos mucho más a fondo y tenemos el área, por ejemplo, bueno, una de las cosas que hacemos actividades son talleres, bueno, aquí mis alumnos les entró la inspiración y decidieron hacer performance en el museo. Bueno, tengo otra foto de cómo nos están sacando los policías, no, no es cierto. No, eso no es cierto, pero también es, están, hacemos algunas investigaciones que tienen que ver obviamente con luz, tenemos, como ellos tienen que hacer al final después, un trabajo final en el que representen alguna obra de arte muy famosa y los estudios que se le han hecho y qué es lo que harían ustedes ya siendo físicos, cómo pueden apoyar en esta investigación. Hay algunos talleres que estábamos viendo en el laboratorio de materiales con la doctora Elsa de la Calleja que trabaja con petróleos y fluidos pesados. Aquí es de donde salieron los Pollock que les mencioné hace rato. También tenemos un taller de ilustración científica. Entonces, tenemos variación. ¿Me puedes pasar, por favor? Y bueno, al final, de una vez de que ya los torturé durante todo un semestre, después me odian porque mis tareas son largas y dicen, no vale la pena la vida y no se me... Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes hacen su propia obra de arte. Yo además les digo, el tema es algún tema de física, ustedes deben hacer sobra. Entonces, ya hemos expuesto todas las obras de sus compañeros durante dos años en el Instituto de Física en donde estamos trabajando para, bueno, para mostrar cuál es la visión de los físicos y que también desaquen su artista interno. no tiene que estar absolutamente peleada una cosa con la otra, que luego se quedan con la idea de, no, bueno, ya entro a la ciencia y me olvido absolutamente de las artes. Una cosa que sí quiero que recuerden es que siempre era artes y ciencias. Siempre han estado juntas. Y una cosa muy importante que sí les quiero decir es que siempre deben de tener en cuenta la creatividad para cuando estén desesperados resolviendo sus tareas, llorando en una esquina porque no les sale. La creatividad es muy importante. De pronto esos pequeños chispazos les pueden ayudar a hacer cosas que ni se imaginaban que iban a suceder. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, entonces ya resumiendo, algunos de los trabajos ya más elaborados que tenemos en el laboratorio, bueno, aquí está un ayudante con el que trabajo. El laboratorio es un estudio del proceso de secado de pinturas. Aquí agarramos pinturas de acuarela, hicimos varias líneas y luego las analizamos con estas ecuaciones que se llaman Cardar, Parich y Sang y la idea es, le voy a decir a un artista que si resuelve estas ecuaciones ya sabe qué papel usar, ¿verdad? No, no es cierto. No, pero la idea es similar. Analizamos los tipos de papel, los tipos de trazos, cómo se comporta la modelación de las líneas con respecto a estas ecuaciones y la idea es, bueno, dependiendo del tipo de efecto que uno quiere lograr con la acuarela es el tipo de papel que puede utilizar. Si quieres líneas más definidas, un papel más fino y absorbente es mejor que si quieres hacer efectos como de manchas o ese tipo de efectos de fronteras, necesitas un papel que retenga más la humedad y por tanto que sea más grueso. ¿Puedes pasar por favor? Y el último que presentamos justo el mes pasado es uno de los trabajos que estamos haciendo respecto a lacas y pigmentos naturales. Bueno, aquí se encargó de exponerlo. Hicimos las lacas desde cero utilizando cochinilla, grana cochinilla y laca de palo de Brasil y después analizamos la reología. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver cuáles son los mejores materiales para pintar y qué efectos nos puede dar en la pintura y más adelante ver cómo poder sintetizar ese tipo de lacas y poder volverlos en paneles solares. O sea, en una cosa no está peleada con la otra. Bueno, por mi parte eso es más o menos todo lo que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna inquietud? ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, son bienvenidos al Salón de Seminarios 327 a partir del martes que entra. No les recomendaría que se inscriban ahorita porque ya van a tener suficiente con sus cuatro materias. ¿Cinco? Ah, con sus cinco materias ya van a tener suficiente pero ahí nos pueden encontrar o cualquier cosa. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Están asustados? ¿Entonces para dedicarse más o menos a eso sería como base? O sea, porque también puede ser para doctorados o cosas así, pero como base podríamos tomar temas selectos de óptica y más o menos igual. Óptica en general y atómica, física atómica. No, a ver, te explico. Es que las materias que debes de tener en consideración, obviamente, además de todo tu tronco común, son física atómica, física de materiales, las materias de óptica y nosotros estamos en temas selectos de óptica como física y arte. De este estilo, de que esta es la única materia que existe en la facultad, nadie más tiene el temario, está aquí, todo. Bueno, no, eso sí es cierto, nadie más tiene un temario igual. Entonces, este curso sí, nada más acá conmigo. Pero sobre eso les digo, ahorita están, de hecho todavía ni siquiera saben lo que les espera, ¿verdad? El lunes, este, el lunes ya empezarán y pueden ir viendo, pero esas son las materias que también ver. Porque luego sí pasa, de hecho tal vez algunos de ustedes nos vean, a Aris y a mí en contemporánea, también apoyamos en física contemporánea, tal vez, si no pues nos veremos después. Pero sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Es difícil? Sí, lo vale, con todo. ¿Van a acabar en cuatro semestres con medalla Gabino Barrera? Depende de ustedes. Es posible, conozco gente que sí lo ha hecho. Mis compañeros de carrera, uno, dos de ellos lo lograron en ocho semestres, están en Calteca ahorita, todo muy bien. O sea, es posible. ¿Se va a pasar algo si se toman más tiempo? No, no pasa nada. Es mejor ir lento pero seguro que aventarse así y decir, no pasen todas las materias pero les voy a meter juntos los dos semestres y a ver qué sale. No hagan eso, por favor. De verdad se los digo de una vez. Aunque les quede aquí en el fondo de su cabecita, recuerden, no hagan eso. Vayan a su ritmo, nada más. Vayan a su ritmo, sean constantes y verán que sí va a salir. ¿Vale? Bueno, si hay alguna otra pregunta, ¿no? Si no, pues ya saben dónde encontrarme. En los horarios me encuentran, buscan temas, ¿cómo estamos? Física y arte o temas electros, óptica 3, cualquier cosa, ya saben dónde ubicarme. ¿Sale? Suerte. Gracias.